Ese es Panchito 2, anda muy asustado el juego. Panchito, ven por acá, Panchito. Ese es Panchito. La de un concurso sobre conejos. Suban sus videos y mandan en la descripción de este video. El concurso de la guía. Es Panchito, mírenlo. Nosotros tenemos un conejo y le ponemos nombres de personas. Y a unas personas no les parece el nombre de nuestro conejo. Pero el que le puso ese nombre, sí. Porque nuestro conejo es especial. Es una mascota. Es una mascota. No es como un muñeco y eso. Miren, aquí están mis manos. Aquí están mis legos. Son unos cuantos, miren. Bueno, adiós.